¿Qué estás haciendo Chepe Carlos? ¿Qué bueno le pones a José? Estoy jugando con el árbol de Navidad, con tu lado via Wifi ¿Cómo se hace eso? Ahorita atención Chepe Hola, soy José Carlos García de ARSV Y feliz Navidad a todos Que te hagan una feliz fiesta Que puedan hacer todos los proyectos de Navidad Y que puedan recibir algún arruino de este año De parte de su querido Les mando un feliz navidad a todas las personas que nos ven De todo el país del mundo Y hoy les tengo un video muy muy especial Hoy jugaremos con algo que tengo tiempo queriendo hacer un video Pero no encontraba algo épico Yo hice un árbol épico para poder hacerlo Y tengo unos 4 demos y se los quiero mostrar como se usa Bueno empecemos Primero hablemos del ESP826 El ESP826 es un módulo Wifi sumamente poderoso Y realmente barato realmente Es muy barato Tiene 16 Puede correr hasta 360 MHz Esto es 10 veces más rápido que un arruino normal Tiene menos pins que un arruino normal Pero Luego compensa que tiene Wifi Nuestros pequeños circuitos podemos hacerlo con Wifi Yo ahorita estoy usando una especial Que es de Sparford Que se llama TINK Es el PS326 Que tengo aquí 3 versiones Una versión escudo Que es la que vean dos cuando tienen un arruino Y estos dos que tengo acá Que son versiones Para que ellos no sean un arruino No es que no necesitan un arruino para trabajar Ellos se comportan como un arruino Cuando vamos a mostrar arruino ahí Que vamos a mostrar aquí en la pantalla Ahora se los voy a mostrar Yo lo agrego aquí en archivo Preferencias Y aquí tengo la url La url va a estar en la parte de abajo Si lo quiere agregar Y Después de eso Lo tengo que instalar Como no están Le doy en herramientas Placas Y gestor de placa Y aquí pongo el SP836 Y me da todos los módulos Wifi Que trabajan con el mismo Cerebro SP8266 Ahí está Le puedo dar aquí Instalar Yo lo tengo instalado Ahora Le voy a mostrar el demo Que yo tengo aquí en el circuito Tengo un arruino Y un led Y voy a mostrar un pequeño demo Primero Lo mínimo que necesitamos Levantar librerías Le quitan librerías La autenticación Que se lo voy a mostrar Ahorita en el celular La contraseña De router La contraseña De 2124 1324 También nos pueden llevar por ahí Y Luego El setup y loop En el setup Solo inicializo Le pongo la explicación La contraseña Y otra cosa Y en el loop Solo la voy a cargar Eso es todo Ya tengo el SP8 Instacado en este Yo no estoy bien un rato Ahora Voy a enseñar mi celular Para que puedan ver Como se ve Ya tengo mi celular Yo descargué la aplicación De la Android Se llama Blink Esta que está acá Esta que está en el centro La voy a mover La voy a abrir Crean una cuenta Y usted Empieza el congistro vacío Ahorita voy a poner el congistro vacío Le dan crear proyecto Le dan crear Le ponen el nombre Le voy a poner pollo Y le ponen con jugar arduino Que quieren hacerlo Hay diferentes arduino Que sirven con esta cosa Con wifi Que hay todos son un SP O cosas que tienen wifi a bordo Hay que subir un código Primero al arduino En este caso Como tengo aquí subido Ya lo tengo subido en este caso No Bueno Ya me llamo el lugar ahorita ¿Dónde esta SP? Ah Aquí esta Blink No, test Este Continua Después Le dan Como queremos hacer vía wifi O podemos hacer diferentes cosas Le dan crear Y les crea un escritorio Para poder Acabar Crear cosas Le puedo agregar Y puedo agregar botones Diferentes cosas Y Otra que tengo por acá Bueno, así lo creo Usa la que ya tengo creada Que puedo trabajar Hoy esta voy a hacer una prueba No le dan caso Las dos cebras gigantes que están ahí No existen Tápenos Lo voy a arreglar Voy a crear un botón Ah Vieron unos puntos ahí verdad Es la persona Trabaja en base a puntos O dólares internos verdad Usted lo puede utilizar Viene por efecto Una cantidad Que viene incluida Usted puede poner dinero O Lo que voy a hacer yo Como software libre Todo esto Ah no, no quiero usarlo Chivo Bajando el servidor Quiero usar la propia máquina Lo crear para usarla Ustedes mismos No quiero usar el sistema Yo para los demos Que están trabajando Me acasa de esto Porque no ocupa nada Hay diferentes cosas Uno es Mandar datos De la ruina Otro es Recibir datos También puedo Utilizar Si alguien toca un botón Y le llega aquí La aplicación Manda un tweet Y también puedo usar Bluetooth O usar GPS También Que es algo muy interesante El GPS Me permite Cuando yo llegue cerca A la casa Automáticamente Digamos Encender el arbolito O encender el circuito O hacer algo diferente Va a ser donde están Pero vamos a hacer la primera prueba Ahora Y al día que tengo el botón acá Voy a hacer Click en el botón Que tengo click Por efecto Lo cambio el nombre El botón Lo voy a poner El botón máximo Ya lo puse Ya lo puse ahí Y le voy a decir Que pin controle Lo decir ahorita Que controle El pin número 5 Y que sea un push button Lo puse ahí Cuando presione el botón Cambio No un push button Lo voy a poner Y moverlo para atrás Ah si lo borro Recuperar los puntos Porque Si gastan los puntos Pueden volver a hacer algo nuevo No hay problema Ahora presione el botón No pasa nada No pasa nada Porque primero tengo que correrla Aquí en la tina Hay una estrellita Una flecha Esperen Hasta ya la estrellita Me falta algo Hay un En el engrane Yo puedo ver Información de la aplicación Y la contraseña Que la van buscando ahorita ¿Dónde está la contraseña? Ya encontré la contraseña Y se me había perdido Entra en la aplicación En el engranaje Y en el driver escogen Cuál es Ya quiero parar la contraseña Tengo que aprender usando Y en la contraseña Para hacer el número abajo Es el número feo Es el que tengo En el programa Allá en Android Se lo voy a mostrar ahorita Si quieren Un segundo Este es el número feo Para acá Lo voy a hacer otra vez En la aplicación Y no es este Si lo puedo mandar por correo Lo pueden copiar a mano Yo me voy a mandar por correo No se leen más fácil Disculpen Y ahora ya lo tengo listo Ahora Lo voy a hacer acá Le voy a activar En la flechita Ahora en activado Puedo presionar el botón Mira aquí En la cámara Tocó el botón Y si no leen Ah Que chivo Ah una cosa Yo puedo Él está pegando wifi Y él está pegando el wifi Y él está pegando el wifi También Significa que si yo estuviera en otro lugar en el mundo También Aunque tocar el botón El mensaje va a la internet Sube al internet Y después baja él Vía el servidor de Blink No es casi instantáneo Un beso Cuesta ver A veces si está mucha gente conectada O al internet Ya está lento O sea tengo un montón de lag Pero por el momento está bien Pero bien rápido Y Es bien fácil Voy a configurar esto de nuevo Voy a pausarlo ahora Lo que hice fue Poner un nombre Poner el cual Pin de abrir No quiero controlar No quiero cambiar Y que valor le da 0 y 1 Ahorita está bien tranquilo ahora Ahora voy a eliminar esto Porque le voy a enseñar el RGB Hoy veamos el segundo ejemplo que tengo listo Ya vimos un ejemplo bien Pero bien fácil Ahora tengo este ejemplo Que es un poquito más complicado Que tengo valor 1 2 y 3 Pongo los pines listos Para poder usarlo como RGB Y cuando me llegue el valor 1 Valor 2 Valor 3 Se lo voy a poner analógicamente Aquí está el código Esto es algo bien simple Ahora ya se lo subí Y voy a regresar A mostrar el celular Ahora La primera cebra la tengo acá Es para eso Cuando tocó la primera cebra Pero bien Me adiviné la cebra Dame un segundo Me voy a intentar recuperar mi cebra Maté la cebra Pobre cebra Yo en la cebra le puse un valor Que ya pueden verlo Esto está completamente en el plan 255 Porque los valores nomás No son estos Yo que uso 255 255 255 Voy a poner el Colores pares Colores pares Que no está Y ya La función 1 No voy a hacer que eso Aquí muestra una cosa Uno puede ser botones O funciones Y aquí también Un código que use función Función virtual 1 Lo voy a enseñar otra vez Un momento rápido Vamos a ver si puedo subir acá Aquí le doy B0 Mira que la función virtual 0 Va a ser llamada Cuando esto pase Y así puedo Así le pongo a funciones Ah, quiero cuando toque un botón Que mueva un motor Cuando toque un botón Haga esto Que se hace Igual es bien pero bien efectivo Bueno, voy a realizar ahorita El celular Voy a hacer pa atrás Voy a encender Ahí, ya está vendido Voy a tocar La cebra Y el color que llaman La cebra es toda rara No sé por qué usan una cebra No me pregunté a mí Yo no cogí la cebra Pero una cebra Digamos, la cebra Chivo Hasta bien entendieron Que es bien fácil de hacer Con cosas como el ACP Es bien interesante Hoy vamos al monstruo En la casa Primero que nada Voy a pagar este chaparro Voy a encender este Tengo una fuente de 5 De 5 bumper Para mandar todo este árbol Y ahorita lo voy a encender Ya conectado Espero que no está activado Voy ahorita Voy a activar el celular de nuevo Pobre O sea, ahorita No tienen wifi O no está conectado El arroz No van a ver Ese mensaje de abajo Que dice Que se ha conectado Ya conectado Bueno Ahorita ya toco Y el arroz Cambia Incluso ahorita La función que le echo Es poner dos colores Pongo ahí uno Y voy cambiando Y uso Un poco más diferente cosa No tengo función Puedo mostrar el código Porque vean que está Que no está un poco El fin del mundo Todos los códigos Están en línea de la descripción Vamos a ver aquí Un compañero mío Me ayudó a poder hacerlo Aquí en la empresa Y este lo puede compartir Primero uso el NeoPixel Que es para poner estos leds Quien sabe más información De un pixel Ven el video del año pasado También de durar por navidad Para que vean Como se usa un poquito más Pongo el token de acceso Pongo cuantos leds son Y en que pingo conectarlo Y después lo que hago es Usar siempre funciones virtuales Que lo que tenemos aquí La función cero Pone los pines impares Y la función uno Pone los pines pares Y así puedo manejar Individualmente Cada leds Y con mis cebras Una cero 1 Una cero 1 Una cero 2 Hay una poca caída de voltaje Porque se ve un poquito bajo Solo tenemos que conectar Unos cuantos cables Pero no lo hemos hecho Y esto es Lo que voy a mostrarles yo Con el blink Le voy a poner aquí La aplicación Para que la puedan ver Y yo puedo estar cambiando El tiempo cauce y real Pero se va a tratar un poco En llegar el código Del de ellos Pero es sumamente genial esto No Ya les mostro ahorita El SPSH36 Vamos a hacer mas videos En el futuro Pregunten Digamos como hacer este video Dicenme cosas En los comentarios de abajo Denle mano Para arriba en YouTube Y Les pedimos a todos Que les guste este canal Y quieren apoyarnos mas Sientan que podemos hacer mas videos Quieten a Patreon Para que puedan aprender Como poder apoyarnos A crear mejor contenido Y nos vemos el proximo año Con mas videos Mas cosas Y gracias por todo este tiempo Me despido Un abuelo de navidad Con muchos Pero muchos colores Y un alucinamiento Muy pero muy especial A que me agarró este arruino Este fue un regalo De Jeff De Sparkle Porque lo agradezco mucho Thank you Because you give me This arruino I really like it It's very interesting Y le agradezco a todos Por su tiempo Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!